¿Quién es Samantha Power, la enviada de Estados Unidos a la posesión de Gustavo Petro? La funcionaria estadounidense ha mostrado la disposición de la administración de Joe Biden de poder tener una buena relación con el gobierno entrante de Colombia. Mis amigos, Samantha Power es una administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, es la persona que encabezará la delegación del gobierno de Joe Biden, que hará representación en la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia en este domingo 7 de agosto, llegó hace unos días desde la Casa Blanca. La funcionaria no llegó sola, ya que la acompañan Gregory Mix, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, de Ciree Cormier, representante para la equidad, racias y la justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional del Presidente Joe Biden. A pesar de que Colombia siempre ha sido considerado el aliado más fuerte de los Estados Unidos en Sudamérica, la comitiva que llegó a la posesión es considerada de rango medio. Esto, más teniendo en cuenta que Joe Biden envió a su vicepresidenta, Kamala Harris, a la posesión de Xiomara Castro en Honduras y al jefe de la diplomacia para América Latina, Brian Nichols, a la de Gabriel Bauric en Chile. Recordemos amigos, que la USAID es un organismo independiente del gobierno estadounidense, pero depende de la supervisión del Departamento de Estado y si bien no tiene el mismo poder de otras agencias gubernamentales, si posee mucho poder y un gran presupuesto de más de 27 millones de dólares, siendo una de las instituciones con más influencia del mundo. Bauer, entre tanto, es una de las asistentes permanentes al Consejo de Seguridad convocado por el presidente Joe Biden. Además, tiene una importante carrera en las administraciones demócratas, ya que durante el gobierno de Barack Obama fue designada como embajadora ante las Naciones Unidas, donde ganó la fama de ser una defensora de la democracia mundial. El nombramiento de Power tiene sentido teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos, desarrollo económico e implementación del Acuerdo de Paz, puntos claves tanto para el gobierno entrante de Gustavo Petro, como de la administración de Joe Biden.